El director de la Unidad Académica de Agronomía, Francisco Román García, informó que se solicitó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación un apoyo económico por el monto de 16 millones de pesos que se requieren para los proyectos de investigación que realizan alumnos y docentes. Nosotros sabemos que la investigación requiere altos apoyos para el docente investigador, pero también apoyos con becas para los estudiantes. Es ahí donde hacemos un llamado a las instancias encargadas de esto para que nos apoyen y nos echen la mano. En algunos proyectos importantes se requiere tanto equipo de laboratorio, reactivos, parcelas demostrativas, apoyo con productores colaborantes y bueno, no tengo así una cifra, pero sí es una cifra que no es tan fácil conseguir. Yo diría que hemos presentado proyectos a nivel de gobierno federal y a nivel de la misma Zagarpa, donde presentamos proyectos por el orden de los 16 millones de pesos. Expresó que dicha facultad adscrita a la Universidad Autónoma de Zacatecas tiene como principal objetivo desarrollar investigaciones que permitan mejorar la calidad de los cultivos que se producen en Zacatecas. Con imágenes de Ana Cuevas para NTR Alejandra Alonso.